¿Cuál hito, Nali? Bueno, estamos escribiendo un artículo para la revista médica del IMSS y en ese caso lo que les quiero enseñar es que se deben de apegar a pie puntillas con este formato. Entonces, vean, este formato dice aquí aportación original y vienen las instrucciones clarísimas. Lo que hay que hacer es, obviamente, seguir las instrucciones. Entonces, voy a trabajar ahorita con uno que me mandaron que no siguió las instrucciones. Entonces, el primer punto es el título. Entonces, tenemos un título, el título corto. Voy a copiar y pegar todo. Toda esta primera parte. Toda esta primera parte aquí lo voy a copiar y pegar para ponerlo en el formato. Y entonces, al final, voy a terminar cortando este otro verde. Entonces, dice, título corto, máximo seis páginas. Ya estoy seguro, seguro de lo que estoy haciendo. ¿No? El registro, una sola descripción por autor. En esta ocasión, a nosotros nos van a permitir dos, dos descripciones para poder estar de acuerdo con lo que sucede y el ORSID. Y entonces, ok. Sin grados académicos, sin cargos, ¿no? Entonces, todos estos datos van a ser mostrados en públicos. Y entonces, en caso de que, de que los cachen, de que no están diciendo las cosas de forma real, entonces, ahí va a haber problemas, amigos. Entonces, muy bien. Entonces, ya lo tengo copiado. Me voy a la plataforma y lo único que tengo que hacer es pegarlo. No, esto no tiene ningún problema. Pero vamos a ver, vamos a ver si lo seguimos a pie, a pie, puntillas. Entonces, es título corto en español, máximo seis palabras, sin siglas. Eso lo vamos a poner aquí arriba. Primero, aquí arriba se va a poner el nombre de la autora, del autor principal. Por ejemplo, aquí Soto Santillán. Soto, guión, Santillán. Soto, Santillán, P. Punto. Et al. Y acuérdense que cuando estamos haciendo, que cuando estamos poniendo otras palabras que no están en español, por ejemplo, esta que está en latín, le ponemos et al, y le ponemos, por favor, en cursiva. Y lo que vamos a agregar aquí, en este caso, es, lo que vamos a agregar aquí, es, el título corto. Entonces, el título corto que tenemos, dice aquí, dependencia a diálisis por COVID-19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, perfecto. Dice, corto, control, copy, pego acá, y, y me queda, dependencia a COVID-19, la verdad. Doy un clic. Acuérdense que aquí, cuando estoy publicando una cosa, tiene que quedar perfecta. Et al. Buenísimo. Muy bien, ya tenemos esta primera parte. Ok, ya tenemos el apartado de arriba. El título corto, el título largo, tenemos que contar, y el título largo, tiene que ser de 12, como lo pueden ver aquí adelante, tiene que ser de 12 palabras, sin siglas. Entonces, vamos a ver esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, esta cuenta como palabra, 9, 10, 11, 12, perfecto. Y entonces, una de las cuestiones que uno les propone, es que prácticamente el título, tenga que ver con, con las conclusiones. Entonces, vamos a intentar leer un poquito las conclusiones, para ver si el título queda adecuado, ¿no? Y entonces, ah, bueno, no viene aquí, pero bueno, este título está muy, muy, muy adecuado, porque dice, obviamente, termina diciendo que lo que pasa con los sujetos, termina, este, en dependencia de análisis posterior a COVID-19, o aquí podría ser, alta dependencia a diálisis posterior a lesión renal. Aquí tengo a otro cliente que es Yosafat. Yosafat nos ha ayudado en muchas ocasiones a este, a entrarle a esto de las, del, del seguimiento. Entonces, espero que ahorita no, no se vaya a exceder, espero que no vaya manejando, que vaya de copiloto, ¿no, Yosafat? Y entonces, este sería, este sería el punto más importante. Pónganle mucho énfasis al título, porque el título tiene que quedar, tiene que quedar muy claro. Y luego, vean lo que hace esta canilla. Ya tengo el título corto, el título largo, y desde, y aquí lo que necesitamos, es que, vinieran los nombres completos de los sujetos. ¿Y qué crees que hizo Yosafat, esta alumna? ¿No lo envió? No hombre, mira, mira como lo puso, así, como si ya fuera el artículo como tal. Entonces, pues lo que hay que hacer aquí, es, quitarlo de esta manera, e irlo poniendo, uno por uno. Entonces aquí viene, uno A, uno B, dos B, eso es lo que les piden, por favor, no abreviar, ¿no? Hacerlo bien, ¿no? ¿Sí chaval? Entonces aquí lo que pides, es, no se vale doble adscripción, excepto a los que sean del Politécnico. Entonces, aquí sería, como viene aquí, o sea, ya viene hasta, no, mira, mira, ya viene aquí hasta puesto, ¿no? Entonces viene uno, y uno A, y eso viene uno A, sin la coma, porque va uno para la adscripción, y el A para el, para el ORSID. ¿Sí? Sí chaval. Sí. Entonces esto es muy importante que quede perfecto. Chaval, entonces lo que hay que hacer es que ponerlo en el formato que ya está ahí en el chat, ponerle que es una aportación original, ponerle el nombre de, el nombre de la, de la persona et al en, en, en cursiva, y dependencia de análisis por COVID-19 grave. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, la otra cosa que hay que poner es, aquí queda Pamela, queda Juan Carlos, queda Rogelio Rueda, yo creo que aquí ya no hay, ya no hay tanta Juan Castillo, y Boncita, yo, aquí están todos, el Edwin, el Juan Carlos, y entonces aquí lo único es ponerle mucho énfasis a este, a no abreviar y a ponerlo, y a ponerlo completo. Entonces, ¿aquí hay alguna duda? No, no, todo claro. Todo claro. Entonces, aquí la única duda es, sería, ¿qué pasa con la doble adscripción? ¿No? Entonces, primero pondríamos a todos aquellos sujetos que son del hospital de especialidades. ¿No? Entonces, aquí sería uno, todos aquellos, una sola adscripción, una sola adscripción, y miren, o sea, ay, Dios mío. Y entonces dice, tenemos que empezar de lo general a lo particular. ¿Sí? Entonces, primero es la institución, y entonces la institución se llama Instituto Mexicano. Estos son los metadatos. Cuando les dicen cambiar los metadatos, es esto, ¿sí? Del Seguro Social. Y después dice, adscripción por zona. La adscripción es, Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional, siglo XXI. Y entonces, aquí es coma, Hospital de Especialidades, Centro Médico Nacional, siglo XXI. Y después viene el área o servicio, que es medicina interna. después viene la ciudad o país, Ciudad de México, y por último, el país. Pero ven aquí cómo es punto y coma. Es muy importante que lo sigan a pie puntillas. Es muy importante que sigan las instrucciones, ¿sale? ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, Chau? No, no, no. ¿Cuándo lo podrías tener ya así puesto, así, así bonito? Hoy, que es miércoles, ¿verdad? El viernes ya lo tengo terminado, porque me piden acostar tamaño de tablas, y voy a sustituir este del... No, pero aquí acuérdate que no sé, esa es una cosa bien interesante. Por ejemplo, no se llaman tablas. ¿Aquí cómo se llaman? Aquí se llaman cuadros. Entonces, eso es así, algo que nos han dicho, es el formato, ¿no? Entonces, regreso aquí, ¿no? Entonces, aquí lo tengo, y lo que nos está pidiendo es que se llamen cuadros. O figuras, aquí está figura 1, que es el diseño arquitectónico, y después viene, y después vienen los cuadros. Entonces, los cuadros que piden ajustados, es que, bueno, entre, en lo que más que se pueda, que sean cuadros pequeños, de media, de media página. Entonces, una opción es que, o sea, punto número 1, aquí está, vean lo que hizo esta alumna. Punto número 1, le pone aquí tabla 1, cuando es cuadro 1, ¿no? Entonces, se tienen que fijar muy bien, que diga cuadro. Fijarse muy bien, que diga cuadro. Y además de todo, no es cuadro 1, sino que aquí, nos pide que los, que el cuadro, esté con, número, este, con número romano. ¿Sí es B? Entonces, hay que ponerle mucha atención, a este cuadro de número romano. Entonces, aquí está cuadro 1, en número romano. Entonces, vamos a meterle cirugía a esto. ¿Cómo ven este cuadro, este cuadro de las características clínicas? ¿Qué fue lo que habíamos visto? ¿Qué es lo que nos pide la revista? ¿Que esté en dos páginas? No. No, lo pidió en un longitud menor. Es media cuartilla. Es media cuartilla. Entonces, vamos a ver cómo podemos, cómo podemos ayudar a este sujeto. ¿Cómo le ayudarían? Pues dándole formato a la tabla, ahí en, donde está este más. Ok. Primero, vamos a insertarle unas filas. Ah. Vamos a insertarle unas filas, en la parte superior. Vean aquí, cómo yo puedo obviar lesión renal aguda, y poner lesión renal aguda, hasta arriba. Ajá. Y aquí le pongo todo esto, y voy a unir la, voy a combinar las células. Ok. Y entonces, aquí ya me ahorré lesión renal aguda aquí, lesión renal aguda acá, y lesión renal aguda acá. Ok. Me quedan estos dos. Hasta ahí vamos bien. Por ejemplo, otra cosa que también me puedo ahorrar, es que aquí le dijimos que era N y porcentaje, ¿se acuerda? Aquí le puedo poner porcentaje. En las tablas. Y lo que dijimos es, para ahorrarnos espacio, para ahorrarnos espacio, otra opción, estimada Esme, es que solamente pongo el más común. Entonces, aquí podríamos, alguien que, alguien que le sepa las matemáticas, ¿me podría ayudar? ¿Cuánto es el porcentaje de 22? Este, por ahí, este, chaval, 34 es al 100% como 22, esa. Y ven, ustedes. Estas tablas, no cumplen con las características, que habíamos mencionado. Estas tablas no cumplen con las características, que habíamos mencionado. Entonces, en las características, que habíamos mencionado, habíamos dicho que, en este era masculino, bueno, vamos a dejarlo así. Porque aquí, 62.85. 62.8. Puede usar notación científica, y déjale aquí un 9. Hola, Sharoni, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Y entonces, le quito aquí, el femenino. Sí, o sea, voy a, voy a quitarle el femenino acá. Voy a quitarle todas las femeninas. ¿Por qué? Pues, porque es complementario. Sí. Y entonces, así puedo ir acortando mi, ¿cuánto es 100 de 150? este, Chaval. ¿Y cuánto es? Este, si estás por aquí, Esme, ¿nos puedes sacar 91 de 133? 66.6. 66.6. Ajá, muy bien. ¿Y el otro? 68.4. ¿Cuánto, Esme? 68.4. 78.4. Ok. Y entonces, 68. 68. Ajá. Gracias. No, y entonces, aquí viene esta chi cuadrada, que, ¿esta chi cuadrada, de qué sería? Bueno, pues, si son tres, y dos grupos, esta chi cuadrada, yo le tengo que poner aquí, un anuncio, aquí un asterisco, y decir en la parte de abajo, que esta es una chi cuadrada de tendencia. ¿Y a quién decidirían? Claro. Ay, no se deje. Chi cuadrada, de tendencia línea. Sí, todo tiene que estar, súper ajustado. Obviamente que aquí le quito el volt, y estos detalles finos, de la chi cuadrada, ¿no? De dejarle aquí, el dos, el dos en la parte de arriba. ¿Ok? Y así se tendría que ir haciendo todas, para que quede en dos ocasiones. Muchas veces hay que cortar, hay que sacar el tomahawk, y cortar, este, y cortar la, la tabla, ¿no? ¿Por qué? Porque nos la están pidiendo, ¿no? Los que nos están invitando a su casa, nos están pidiendo que, por favor, ¿no? Este, lo hagamos de una manera. Entonces, pues hay que hacerle, hay que hacerle caso, al editor, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora, por ejemplo, ¿cómo, cómo moverían esta otra? Por ejemplo, edad menor de 25 años, y mayor de 65. ¿Cuál sería su, ¿qué es lo que harían ustedes? Chavo, ¿tú qué harías? Pues le pondría, también eliminar uno de los dos, ¿no? Claro, porque es dicotómica. ¿Con cuál te quedabas? ¿Con el menor de 65, o con el mayor de 65? Con el mayor de 65, porque... Órale, sale. Y entonces, aquí, vamos a, ponerle mayor de 65, pero con un símbolo. ¿Sí? Y así ya me queda un solo, un solo renglón, y voy ahorrando. Y entonces, otra vez, este, si alguien nos puede ayudar, Sharení, si estás por ahí, ¿cuánto es 19 de 34? Salvador, ¿cuánto es 51 de 150? Y... Sharení, y Esmeralda, ¿cuánto es 54 de... ¿Cuánto es 54? ¿Cuánto es 19 de... 19 de... 34 en 51. ¿34? Ah, en 51 es 34. Gracias. El del 19 es 55.8. 55.8. Ok. Buenísimo. Aquí es de 51 es 34, y 54, ¿cuánto es? 40.6. 40.6. Entonces, vean cómo, de esta manera, de esta manera, puedo acortar los cuadros, ¿sí? Y de nuevo, esta, de nuevo, otra cuestión aquí, interesante, es, cuando estoy poniendo los valores de P, siempre debo de poner un cero. Cuando estoy haciendo los valores de P, siempre voy a poner aquí un cero. Y otra vez, aquí, le voy a poner que esta es una chi cuadrada de tendencia lineal. O, puede ser que si todas son chi cuadrada de tendencia lineal, porque todas son dicotómicas, que me parece que sí, entonces, lo que hago es que le pongo aquí arriba el valor de P. ¿Ya vieron? ¿Sí? Y entonces, vean cómo va quedando, este, aquí está, hipertensión arterial sistémica, ya no necesito ponerle sino, ya queda hipertensión arterial sistémica, y obviamente, nada más me voy con los cis. Ay, ya no vi cuál era el sí. El de arriba es el sí y el de abajo es el no, entonces, tengo que borrar todos los de abajo. ¿No? Entonces, aquí está, este, 19 es 55.8, borro el de abajo, 56, y me queda 93. ¿93 cuánto es? 62%. 62%. ¿Sí es me? ¿Y 76? ¿Alguien tiene por ahí? 57.1. 57.1. Y entonces, eso es lo que nosotros estamos pidiendo, o sea, que las, que estos, que estos cuadros tengan todo el amor del mundo. ¿Qué? que estos cuadros estén súper bien hechos. Por ejemplo, ¿qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Es que, hago más grande esto, hago más chiquito esta parte de aquí, ¿sí? por ejemplo, este valor de P, no es tan importante, entonces lo voy a hacer mucho más chiquito. Ahí queda. Ahí queda. Acá. Y vean, y vean todo lo que puedo, todo el amor que le puedo dar a esta, a este, a este cuadro. Entonces, el amor es que no, no quede así cuadriculado, tan así. Le quito toda la cuadrícula de, sin borde, sin ningún borde, y solamente voy a poner dos bordes. Voy a poner el borde de hasta abajo, aquí, voy a poner un borde de hasta abajo, el borde inferior, voy a poner el borde superior, que sería este, de lesión renal aguda, y valor de P. A este le voy a poner dos bordes, el borde superior, y el borde inferior. Ahora vean cómo, cómo lo ven, cómo, cómo le, cómo quedó. ¿Te gusta yo, Zapat, ese sistema? Sí, ya queda más limpio, ¿no? Sí, ya mejor. Otra cosa que, que también, eh, habíamos visto, es que el tamaño de la letra, no, no tiene que ser exactamente igual al del, al del resto del artículo, se puede hacer un poco más chico, legible, y así entra más. Claro, aquí yo creo que no lo necesitamos, porque mira, con que le quitamos los sinos, ya, ya queda, ¿no? Con que le quitemos si no, ya queda, eso le vamos a pedir, este, que lo haga, este, al ratito, esta mujer, ¿no? La primera de todo. Para mí. Entonces, aquí los ceros. ¿Qué es lo que quisimos ver? ¿Cómo, cómo le puedo poner un poquito más de amor? ¿Y cómo tienen que, cómo tienen que entrar? No hay tabla 1.5, esa tabla 1.5, la hacemos nosotros, para que se entienda, cuál es el estado basal. Y entonces, aquí sería un cuadro 2, tomando, pensando, cuáles son las características, y cómo lo tendremos que hacer de manera adecuada, y de nuevo, tenemos que hacer que este cuadro 2 se vea bonito. El punto básico de estas variables, por ejemplo, estas dos variables, que es glucosa sérica al ingreso, recordarán, que nosotros habíamos platicado, que este, que tenía que tener la característica de coma, la medida de tendencia central, que es la media, ¿sí? Y entre paréntesis, tiene que venir la, la medida de dispersión, que en este caso es la desviación estándar, y coma, los, los, las características, que es miligramo, sobre decilitro. Entonces, yo aquí, lo que les diría es que además de todo eso que les dije, no le pongan esto, ¿sí? Y, y, y lo que habíamos platicado de, de, de mover la otra cosa, ¿no? Igual que la tinina al ingreso, ¿no? Igual, igual la que la tinina debe ser media, dispersión estándar, o mediana y rango intercuartilar, y poner mucho cuidado, mucho ojo con las unidades. Eh, por ejemplo, este, Esme, ¿tú, tú eres, tú eres médico? Sí. Esme, o Yosafat, Yosafat, tú sí eres médico. Sí. ¿Qué te parece si esto, tú crees que esto tenga distribución normal? No. No. ¿Por qué no? Esto no tiene. Si se pasa dos veces, la distribución estándar ya no, no tiene plausibilidad biológica. Así es, así es. no tiene distribución normal, no tiene plausibilidad biológica, ¿no? Lo mismo sucede con urea acérica al ingreso, y entonces, como no tiene distribución normal, entonces, lo que tenemos que hacer aquí, es no poner la media y desviación estándar, sino lo que hay que poner es, los rangos intercuartilares o... Hay que poner urea acérica al ingreso, coma, mediana, entre paréntesis, R y Q, rangos intercuartilares. Sí. Entre paréntesis, rangos intercuartilares, y después, la unidad de medición. ¿Cuál es la unidad de medición, Esme, de este, de la urea acérica? ¿Te acuerdas? ¿Alguien sabe de urea acérica cómo se mide? ¿Miligramos sobre decilitro? ¿Cuál es la unidad? ¿La podrían buscar por ahí? Una tremia acérica, y todo eso igual, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la unidad? Sí, sí puede ser miligramos sobre decilitro. Entonces, aquí le tenemos que decir, ojo, porque... Miligramos sobre decilitro. Sobre decilitro. ¿Sí? Y entonces, esta es una de las razones por las cuales nos están regresando los artículos, porque le está faltando cariño, ¿no? Le está faltando amor a estas, a estos gráficos. Miren, aquí hay otro de lactato. Este tampoco tiene distribución normal, ¿no? Entonces, para cuando vean el video, eso es lo que estamos revisando. Ok. Y después, otra cosa que vemos, bueno, ya vimos los metadatos, que está en la plantilla, y estos gráficos, hay que ponerle mucho énfasis a estos gráficos, a estas figuras, porque tienen que estar en buenas características, ¿no? Tienen que estar prácticamente, están, está bien incrustada aquí, pero, este, tenemos que echarle, pues, todas las ganas del mundo, ¿no? ¿Qué significa todas las ganas del mundo? Bueno, tenemos que ver qué es esta parte de acá, ¿no? O sea, la buena resolución, que no tiene buena resolución, ¿no? Los datos de los ejes, ¿qué es? Exacto, exacto. Entonces, aquí, falta buena resolución, faltan los datos de los ejes, ¿ok? Este está bien, este está padre, pero aquí también falta, entonces, en este caso, lo que hay que hacer es, es ajustarlo, Daniel nos ayudó una vez a ajustar, es decir, copiar y pegar en Word, en PowerPoint, esto, para quitarle las dependientes, dependientes, no dependientes, y esto ponerlo en español, ¿no? Es decir, traducir, este, traducir el forest plot al español, ¿sí? Entonces, está bien hacer el forest plot, pero, tendríamos que, pensar que debe estar, en español, porque es una revista, en español, no lo van a hacer por nosotros, ¿no? Entonces, aquí tenemos, falta buena resolución, y los datos de los ejes, y después, bueno, ya la discusión, vamos a ver cómo van, aquí va 18, 19, va muy bien, ¿sí? Aquí vamos, aquí 20, muy bien, aquí baja 12, no pasa nada, 14, 23, ¡ay, carijo! Tendríamos que encontrar, que esté por allí el 21, aquí está 21, 21, 22, 22, por ejemplo, otra cosa, no se vale, tengan cuidado, con las faltas de ortografía, ¿sí? Échenle más, échenle más Canela, identificó, no, si ven, aquí, hay que, hay que echarle más, y, no se dice, OR, en español, se traduce como, MR, o como RR, o como razón de momios, ¿sí? Entonces, esas son las cosillas, que muchas de las ocasiones, nos devuelven, por eso, los, los artículos, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí, otro se realizó, entonces, esta es, esta es otra de las, de las circunstancias, ¿ok? y, aquí, lo que necesitamos revisar, es que este, es que tengan, los DOIs, esto está correcto, esto está muy bien, que tenga el DOI, o, que esté disponible en, aquí viene DOI, muy bien, el DOI, muy bien, aquí está el DOI, otra vez, el DOI, el DOI, aquí, aquí muy bien, fíjense que no tiene, este, citas para la, iniciativa M, ¿no? Citas, de artículos en español, entonces, ahí también habría que, que decir, aquí algo pasó, ¿ya vieron? Algo pasó, habría que poner ahí, tal, o algo sucedió, porque, ya, ya aquí ya perdió la, este, aquí ya perdió el formato, ya no está, ya no está en Vancouver, ¿ya vieron? ¿Cómo es? Journal of American Nutrition, ¿sí? Uy, este, este formato no está en Vancouver, ¿ya vieron? ¿Cómo viene aquí 2020? Entonces, tiene que cambiarle esta mujer, la referencia, mira cómo le, cómo dice reference, ¡ay Dios! ¡Ay Dios! Falta formato en, Vancouver, no manchen, imagínense que mandamos esto, y nos, y nos mandan, a volar, ¿no? ¿Cómo, cómo ven? ¿Sale? Entonces, eso es, más o menos, eso es más o menos, lo que, lo que, lo que se revisa, ¿ok? Y que, por supuesto, tenga más de 25 citas, entonces, ¿qué les parece si, si me ayudan, y diario, revisamos algunos artículos, cuando ustedes puedan, entonces, si quieren, este, yo les voy diciendo, a qué, a qué horas podemos revisar los, los artículos, y el que se conecta, el que se pueda conectar, se puede conectar, y el que no, pues que vea el video, ¿les parece bien? Sí, sobre todo, para las dudas, de cómo subir el artículo, de cómo hacerle, qué onda con los autores, y todo lo demás, ¿sí, Zafán? Sí. Buenísimo, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí, alguna duda que tengan para ahorita? No. Las observaciones, que nos han hecho, Doc, son vía usted, o, también se puede, que chequemos la plataforma, pero, yo en mi caso, ya chequeé la plataforma, en no observaciones, pero no sé si, a usted, por ejemplo, le hayan dado, particularmente uno. Mira, mira cómo, mira cómo me lo entregan a mí, o sea, yo subo la, yo subo la revista, yo subo el, el artículo, bueno, ustedes suben el artículo, y yo estoy poniendo mucha atención, en, en lo que va, en lo que va surgiendo, entonces, por ejemplo, estamos aquí, y, lo que ellos me mandan, es este, es estos datos, por ejemplo, el tuyo, Yosafat, el tuyo, este, hay, aquí está el de Jamie, aquí está el de, el de Chava, Pamela, Yosafat, tú lo mandaste, el 24 de diciembre, en la Navidad, no tenía nada que hacer en Navidad, canijo, calidad de vida, calidad de vida en adultos mayores, en tratamiento, sustitutivo renal, aquí yo lo que diría, Yosafat, es quizás, mejorar un poquito más el título, para hacerlo más apetecible, y ponerlos, las conclusiones, ¿qué fue lo que tú concluiste, en la calidad de vida? ¿Mala calidad de vida, en adultos mayores, en tratamiento sustitutivo renal, o mejoría, con el tratamiento, ¿cuáles fueron los resultados? Los de la octava década, sí deterioró su calidad de vida, y los de más jóvenes, se mantiene con mejoría. Alteración en la calidad de vida, de adultos mayores, mayores de 80 años, en tratamientos sustitutivo renal, o sea, intentar poner el resultado, para que, para que el lector, que le gusta el título, solamente pueda agarrarlo, y sepa, que la conclusión, es que la calidad de vida, de los mayores de 80 años, es mala, ¿sí? Ok. Bueno, y aquí, lo que te pidieron a ti, era, que, pusieras esta sola descripción, que es lo que yo había, platicado inicialmente, ¿no? Entonces, lo que yo había, platicado inicialmente, es que se ponga, una, a la hora que pones una, este, aquí, entonces, estás poniendo tus, estás poniendo tus, estás poniendo los lugares, y solamente, en el estudiante, en este caso, Pamela Santillán, le vamos a poner aquí, un asterisco, ¿sí? y en ese asterisco, que se le va a poner, en la parte de abajo del asterisco, vienen, vienen las filiaciones, y hasta abajo, se le va a poner, este, asterisco, asterisco, y el, y el, la parte de, ya saben, ¿no? Que sería, primero, Instituto Politécnico Nacional, Esto de, de poner al Politécnico, es solamente para los que están, haciendo, en, en este, en este tiempo, por la, por la, por la, la mención no unificar, ah, ya, Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Medicina, coma, posgrado, posgrado, y después, aquí se le pone, Ciudad de México, y México, sí, este es, departamento de posgrado, no estoy seguro, si es departamento, lo pueden checar ustedes, si es departamento de posgrado, o que es, lo que, donde estamos nosotros, y después de esto, hay que ponerle, maestría, en investigación, en ciencias, de la salud, Ciudad de México, ¿sí? ¿sale? Sí, ¿más dudas, Josafán? No, ya, este, solamente me faltaba poner eso de, maestría en ciencias, eso, eso faltó, lo vuelvo a subir ahorita, a la plataforma, ok, buenísimo, buenísimo, yo hoy estuve aquí, con los compañeros de la revista, para ver los errores, que tiene el mío, bueno, ya los corregimos, nada más lo voy a, ¿y qué errores eran, te acuerdas, que nos puedes ilustrar? Sí, en los nombres de los autores, yo había empezado, por apellido, y se empieza por el nombre, claro, ah, entonces, no se empieza, dice, nombre, apellido paterno, entonces es, así está bien, así está bien, bien, luego, los descriptores, de las palabras clave, que yo tenía, no estaban, no son, descriptores, realmente, no los encontraba, para asociarlos, entonces, entramos a un software, que ellos tienen, para corregirlos, está libre, voy a pedirle el nombre, y lo voy a poner en el chat, órale, para mañana, para vernos un ratito, ¿a qué horas podría ser? Pues a las dos también, ¿no? Mañana yo tengo una reunión, a las dos, ¿podrían ustedes a la una, vernos 15 minutos? Está bien, a la una, sí, a la una, yo tengo un curso, fíjate, yo tengo un curso, Rodolfo, sí, sí, si se puede, después de las, o más temprano, pueden más temprano, a las dos, órale, sí, yo mañana puedo más temprano, ¿qué te parece a las 12? No, es que mi curso es de 10 a 2, a las 9, a las 9, órale, mañana a las 9, vemos lo de los descriptores, con el software de los descriptores, ¿sale? por favor, y otro error que tenía ahí, es el de las tablas, los cuadros, perdón, los cuadros que están un poco grandes, entonces, pues veíamos que la información que está ahí, tal vez lo que convendría, es hacerlo un poco más chico, porque, no se podría quitar tanta información, lo que hay que hacer es ajustar, ver qué es lo importante, y qué es lo no importante, es lo no importante, sí, son los errores que tiene el artículo que envíe, sí, 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 así es, buenísimo, bueno, pues nos vemos, para que sea muy rápido, para que estas sesiones sean muy rápidas, nada más de estos errores, ¿sale? Sí, gracias, nos vemos, nos vemos en el próximo, bye, saludo, gracias. Gracias.